Empecé a rezar, a rezar y en eso vi a Julián, pero igual no sé qué está pasando por su cabeza ahorita, otro sentido del dolor, ¿sabes por qué? He llorado bastante también a solas, pero trato de que, pues no sea así, que no me puede ver descompuesta, porque si me ve descompuesta, si me ve triste, no le quiero mover todo su mundo ahorita que pasó esto. La gran actriz Maribel Guardia continúa viviendo su enorme tristeza, tras la pérdida de su único hijo, Julián Figueroa, ocurrida el pasado, 9 de abril, con tan solo 27 años de edad, dos meses después de esta inesperada pérdida. Maribel ha compartido un conmovedor video en redes sociales, el cual ha llegado hasta lo más profundo de los corazones de todos nosotros. Me niego a aceptarlo, me niego a entender lo que... En el video, Maribel Guardia recuerda momentos especiales de la infancia, adolescencia y adultez de Julián. En estas fotografías nos vemos llenas de felicidad y mucho amor. Estas imágenes, por supuesto, representan un tesoro invaluable para la actriz, quien aseguró que no puede contener las lágrimas al ver estas imágenes. En su mensaje Maribel Guardia explicó que no es solo un simple video, que son imágenes de la vida de Julián, que la hacen llorar y reír, que ella a la fecha le sigue dando gracias a Dios, por haberle regalado su presencia, aunque fuese por tan solo 27 años. La también actriz y cantante aprovechó la ocasión para agradecer por los recuerdos, las sonrisas, los besos y todo el amor y la luz que su hijo dejó en vida. Ella prometió seguir adelante con la ayuda de su recuerdo y, por supuesto, con la bendición de Dios. Sin embargo, también reveló que tiene un deseo muy especial, que Julián se cuele en sus sueños, para poder abrazarlo una vez más. Maribel Guardia confesó que ella se muestra por abrazarlo, que sí se considera egoísta, pero ella aseguró que quiere tener a su hijo nuevamente cerquita. Muchísimos amigos cercanos de Maribel, al igual que famosas estrellas, le han estado escribiendo en este video, asegurando que no se pueden ni siquiera imaginar. Las enormes ganas que tiene Maribel de reencontrarse con su hijo. Lo triste de esta situación es que ya casi se acerca el día del padre. Y por ahora, Imelda Tuñón, la esposa de Julián Figueroa, no sabe cómo conmemorar esta fecha, asegurando que sí es un día muy significativo, pero que ahora no tiene ningún plan. Y es que en la publicación de Maribel Guardia, su nuera le hizo una petición, que ya no sufra más por Julián. Este comentario rápidamente desató los señalamientos en redes sociales, pues muchas personas empezaron a señalar a Imelda, asegurando que fue muy frío y poco sensato su comentario. De igual manera, a Imelda la cuestionaron si acaso ella ya dejó de causarle melancolía a la pérdida de Julián. Muchos se preguntan por qué pedirle a su madre olvidar la pérdida de su hijo. Rápidamente las opiniones se dividieron, asegurando que Imelda no lo hacía con esa intención. Sin embargo, Maribel utilizó este video para recordar cómo es que hace dos meses su hijo perdió la vida. Y en vez de que ella recuerde su pérdida, ella al contrario está recordando los momentos que en vida vivieron juntos. Han pasado ya dos meses desde la triste y muy repentina sorpresiva pérdida de Julián Figueroa. Y hasta la fecha, obviamente, para nosotros sigue siendo noticia, pero para Maribel Guardia debe ser algo que ella probablemente cada vez que se despierte desea que no sea cierto. Y pues en esta ocasión, al cumplirse dos meses de la pérdida de Julián con tan solo 27 años de edad, Maribel expresó en este video que son imágenes de la vida de Julián. Que ella las llora, se ríe con estas, recuerda momentos increíbles a su lado. Y debe de ser muy difícil que no solamente estas imágenes te den consuelo, sino que también al mismo tiempo te causen tristeza de pensar, es que ya no tendremos más fotografías juntos. Maribel en su mensaje escribió, son imágenes de tu preciosa vida que me hacen llorar y reír y siempre comérmelas a besos, dándole gracias a Dios por darme el regalo inmenso de bendecir mi vida con tu presencia. Ella aprovechó y dijo, ¿sabes qué Julián? Por favor, en la oportunidad que tengas, cuélate en mis sueños para poder abrazarte al menos ahí. Maribel ha mencionado que en varias ocasiones sí ha soñado con él, sí lo recuerda, pero no es como un sueño muy vívido, sino que es como imágenes de Julián, tal vez de recuerdos pasados o así. Pero en esta ocasión Maribel sí dijo que es bastante egoísta porque ella perdería la vida simplemente por abrazarlo una vez más, lo cual también ha generado mucha preocupación entre sus amigos y familiares cercanos, quienes aseguran que Maribel no es la misma desde que Julián perdió la vida y por supuesto es algo que le cambiaría la vida a cualquier mamá. Desde que tristemente Julián perdió la vida, lo único que ha consolado a Maribel es su nieto que acaba de cumplir seis años, que realmente es el vivo recuerdo de su padre, pero pues también ahorita que ya se va acercando el día del padre, empiezan a decir otra festividad que Julián pues ya no va a estar con nosotros, que el pequeño pues ya no va a tener a su papá, entonces siguen siendo cosas muy complicadas para Maribel Guardia y pues ella, como lo ha mencionado en varias entrevistas, sigue tratando de encontrar la fuerza, las ganas, los motivos de seguir adelante, pero en este video lo que causó mucha, mucha polémica fueron los comentarios, o bueno, el comentario de la nuera de Maribel, de Imelda Garza Tuñón, porque si empezaron a decir así de oye es que como puedes decir oye ya o sea siguiente, lo siguiente, dale vuelta a la página y demás y hubo varios comentarios en contra diciéndole que era su disc, que no era diciendo que era fácil olvidarse de la pérdida de Julián y demás y justamente podemos aquí poner, leer a un comentario que dice fácil dice ya está en un lugar feliz valiéndole, si hasta nosotros de fans sabemos y vemos que ni lo amaba, tú sí lo quisiste y éramos real y luego comenta, niña tú eres así normalmente o es que en este caso la envidia y lo malo te comen, qué comentario tan más fuera de lugar y demás, o sea muchos comentarios que sí, sí empiezan a decir oye pero, pero por qué le dices a Maribel así de no te preocupes, él ya está en un lugar mejor, o sea por supuesto que ella lo hizo con la intención de consolarla, de que también siente feo al ser esposa, novia de Julián, pareja y demás, por supuesto que siente feo y lo hubieran señalado por cualquier cosa, si hubiera comentado el vídeo con un emoji le hubieran dicho que insensible, por qué no le pones unas bonitas palabras, si no lo hubiera comentado la hubieran señalado de cómo es posible, de que a tu suegra no le digas ni siquiera, oye yo también lo extraño, cualquier cosa que Imeldo hubiese escrito o no escrito, lo hubieran señalado y en esta ocasión pues sí parece que los señalamientos se fueron de una manera negativa diciéndole cómo es posible que le digas a una madre que perdió a su hijo, que ya lo siguiente, que se olvide de esto, que trate de no pensar en esto, que siga adelante con su vida, cuando pues por supuesto sabemos a la perfección que no es así, justo aquí en la página de Empareja nos dicen que a Imelda la cuestionaron si a ella ya dejó de causarle melancolía a la pérdida de Julián, como para pedirle a una madre que ya no tenga estos sentimientos por su hijo, otros más por supuesto apoyaron a Imelda, pero pues ya sabemos que en la Villa del Señor hay de todo, ustedes platíquenme aquí abajo en los comentarios qué piensan, qué sienten, qué opinan del video con estas imágenes que nos puso Maribel Guardia, a mí se me hicieron súper bonitas, y por supuesto siento que es un muy bello recuerdo, una muy bella manera de recordar a Julián, pero también siento que es como echarle limón a esa situación que aún está abierta, que obviamente no va a sanar, pero que poco a poco se aprende a vivir con esto, ustedes platíquenmelo con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otra noticia, bye.